La cita como siempre se realizó en el club Boca Unidos y reunió a quienes disfrutan de la música de los años 80. Con el sello de Gabriel Tiscornia presentamos el Bailo Ochentoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Roxana? ¿Cómo está toda la audiencia? Sí, realmente décima cuarta edición de Fiesta de los 80. Un baile muy pero muy lindo con gente que vino, mucha gente de Formosa, mucha gente del interior del Chaco. Nuestro baile está creciendo en cuanto a distintas partes de aquí de la región y que vienen cada vez que convocamos. Así que realmente muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando. Tuvimos con el cumpleaños de Sol, que van a ver en imágenes cómo vinieron con ese cotillón, cómo animaron toda la noche. Un aniversario especial tuyo además. Sí, 38 años compartiendo, haciendo música y haciendo fiestas. Así que también festejamos el cumpleaños de Peli. Así que realmente muy contento, muy lindo y bueno, esperando el próximo desafío. La fiesta número 15 que es el jueves que viene para amanecer el primero de mayo bailando. Una gran fiesta donde esperamos a todo el mundo, donde también convocamos por ejemplo a todos los compañeros de trabajo para ir a festejar. Fiesta del Día del Trabajador, entonces si tenemos que darle un título. Exactamente, es así, así se llama fiesta del Día del Trabajador. La posibilidad es que por ejemplo todas las oficinas, todos los maestros, todos los que quieran ir y compartir juntos, se contactan conmigo, les doy las invitaciones y de esta manera tener la posibilidad de disfrutar de esta noche tan especial que va a ser el primero de mayo y donde va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas sorpresas. Por eso no adelantamos nada, estamos a muy poquito, lo único que les recordamos es que vayan temprano. En este caso en particular del primero de mayo, como estamos invitando a que vayan a todas las oficinas, todos los compañeros de trabajo, vamos a liberar un poquitito el tema de la edad. Porque sucedió en una fiesta que hicimos con los judiciales, que venían compañeros de trabajo y como eran menores de 30 años no lo dejamos. Bueno, ahora para esta, en esta particular del primero de mayo van a poder entrar menores de 30 que sean, digamos, compañeros de trabajo de las distintas empresas o que están convocados para festejar. Reiteramos, es jueves 30 de abril. Jueves 30 de abril, 11 de la noche, abrimos con tanda de lentos, como siempre, y la posibilidad, muchas sorpresas, muchos regalos. Y en este caso en particular, como es una fiesta que estamos apuntando a todo el grupo de trabajo, bueno, vamos a liberar un poquitito el tema de la edad. Todas aquellas oficinas, reparticiones que festejen con nosotros, solamente con que me avisen de que es compañero de trabajo, automáticamente si tiene menor de 25 va a poder entrar. ¡Suscríbete al canal!